Gracias, paz y misericordia a todos los santos, reciba toda gloria del Señor y todo honor y todo reconocimiento. ¿Cómo están los santos esta mañana? Estamos mejor de lo que merecemos por la gracia de Dios. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, ninguna posibilidad de salvarnos ni acercarnos a Dios, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, podemos ahora acercarnos, dice Hebreos, confiadamente. Cuando usted va a una casa y necesita agua o tomar algún líquido, usted siempre lo pide, ¿verdad? Lo solicita, por favor. Sería tan amable de darme un vaso de agua. Bueno, yo tengo una nieta pequeña, la más pequeña, ella, cada vez que vamos a la casa de mi hijo, ella siempre nos ofrece algo, siempre. Tiene 11 años y ella dice, a nosotros nos dice, a mí me dice Tata, me dice Tata, ¿quiere agua? ¿Quiere un té? Y inmediatamente parte a la cocina y trae algo para tomar y beber. Tiene un precioso don de servicio a la pequeña. Cuando va a nuestra casa, mi hija está cocinando, ella le dice, tía, ¿le ayudo? Siempre está a poner la mesa, a poner los platos, a poner todo así, hermoso. Yo digo, qué bello es las gracias que Dios le da a cada persona, ¿verdad? Y usted aquí esta mañana ha sido testigo de las diferentes gracias que Dios nos ha concedido. Los hermanos que nos sirven, los que están estacionando los automóviles, los que nos están ayudando con los niños, los que están haciendo en las cámaras, detrás de las cámaras, en edición, los que están transmitiendo a través de YouTube, y los hermanos que están traduciendo. Voy a intentar ser lento para que el que traduce tenga el tiempo de traducir, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios por todo el extraordinario equipo que hace posible todo esto esta mañana. Pero por sobre todas las cosas a nuestro amado Dios que nos ha provocado para estar aquí esta mañana. Démosle gracias al Señor y démosle una ofrenda de aplauso a nuestro Dios porque Él así lo ha permitido. Gracias a Dios. Muy bien. Esta mañana desperté con un pensamiento en mi corazón de qué es lo que hemos estado aprendiendo todos estos años. Nosotros no podemos decirle a Dios que somos inocentes. De hecho, hablar nunca es un acto inocente. Cuando la policía toma detenido a alguien, le tiene que leer sus derechos, ¿verdad? Y en los derechos les dice, ¿tiene derecho a qué? A guardar silencio. Porque todo lo que usted diga puede ser usado en su contra. Y entonces, en Chile decimos, en boca cerrada no entran moscas. Sí, porque a veces hablamos más de lo que deberíamos hacer. A veces callamos cuando deberíamos hablar y hablamos cuando deberíamos callar. Sin embargo, el Señor siempre está hablando. Siempre. Es un acto de amor, de generosidad muy grande que Dios nos hable. Y entonces me empezó a recordar las distintas cosas que nosotros, como personas, como individuos, como familia, como iglesia, hemos vivido. Cada trato de Dios tiene una intención. Cada proceso que usted vive tiene propósitos. Nada sucede por suceder. De hecho, usted no es una casualidad en esta tierra. Más allá de cómo usted haya llegado a esta tierra. A lo mejor fue, y espero que no, un hijo o una hija no deseada. Tal vez, no lo sé. Y espero que nunca le ocurra eso a alguien. Pero si así fue, aún eso, Dios lo permitió para traerlo a la existencia de usted. Y para que a través de usted, usted sea una preciosa perla de la casa de Dios. Con los dones, las habilidades y las capacidades que Dios le ha dado a usted. Todos los que estamos aquí, tenemos algún don. Gracias por su alegría. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Todos tenemos una gracia. Todos tenemos una capacidad. Dios a todos nos dotó de algunos talentos. El tema es que a veces, por estar admirando el talento de otros, no le damos gracias a Dios por la capacidad que Dios nos dio a nosotros. Y a veces, por mirar lo que no tenemos, dejamos de disfrutar lo que sí tenemos. ¿A alguien le pasó eso alguna vez? O soy el único loco que a mí me pasa. A veces, por estar mirando las cosas. Recuerdo que hace un par de años atrás, estaba viviendo un proceso, como de los que suele introducirnos Dios de eso, de repente. ¿Nunca le pasó que usted llevaba todo bien ordenado y de momento algo se desordenó? ¿A alguien le pasó así? Como la tormenta que se levantó cuando ellos iban en el bote. De momento, de repente, aparece una tormenta. Usted va tranquilo por la carretera y un auto se cruza, ¿verdad? ¡Vum! Y dice, ¡guau! ¿Qué pasó aquí? Eso no pasa en los Estados Unidos, ¿verdad? Un día yo venía muy concentrado en los pensamientos. De repente sentí como un estallido al lado mío. ¡Vum! ¡Guau! Y quedé así como anonadado. Dije, ¿qué pasó? Un par de motocicletas pasaron por el lado de nosotros. Si yo dije, Dios mío, esta gente no ama la vida. Que Dios lo guarde. Y como decía mi hija cuando el otro día estábamos con el pastor, esta gente que corre, que son como locos, que como que pierden la conciencia, casi nunca en un choque mueren, mueren otros inocentes. Entonces, veníamos orando en el auto, dándole gracias a Dios para que todos ustedes pudieran llegar y que no hubiera accidentes y pudieran venir al propósito de Dios, ¿verdad? Nos enteramos ayer a través de un video que el pastor Guillermo Gómez, pastor que está en el sur de Estados Unidos, tuvo un accidente. Él iba en la carretera y alguien lo golpeó por detrás y voló el auto y quedó dado vuelta a la orilla en un vacío que allí había un badén. Y hay pérdida total del automóvil, pero gracias a Dios, Dios les preservó la vida al pastor Guillermo y a su esposa Rita. Gracias, damos a Dios por él. Lloramos para que haya una pronta recuperación. También unos hermanos aquí tuvieron un accidente, ¿verdad? Y Dios los ha guardado. De cuántas cosas nos ha librado el Señor. Pero déjeme decirle que el día que se termine el propósito de Dios con nuestra vida, no necesitaremos ninguna de esas cosas para salir de esta tierra. No necesitará estar enfermo para morirse. Se terminó el propósito y nos fuimos. Unos se irán de la manera que Dios determine cómo se irán. Pero llegará el día que todos saldremos de esta tierra. Yo, dice Pablo, tengo el deseo de que el Señor venga a irme con el Señor ya. ¿Cierto? Estamos esperando al Señor, ¿verdad? Todos. Maranata. Cristo viene, ¿verdad? Y lo estamos anhelando. Ve, como oraba nuestro pastor, ven. Sí, Señor Jesús, ven. Pero no porque que venga el Señor para que nos saque del lío. Sino para que venga porque se cumplió el tiempo. Entonces, todos nosotros los que estamos aquí hemos pasado por momentos a los que le llamamos proceso. Como sea que se llame. Una situación de salud, una situación financiera, un problema matrimonial, un problema con los hijos, un problema laboral. En todas esas circunstancias, Dios siempre nos enseñará a depender de él. De hecho, Israel tuvo muchos años dando vuelta en el desierto, ¿verdad? Nosotros decimos que fueron 40 porque la Escritura está así establecido. En ese desierto, Israel tendría que aprender algo. Y esa es una figura, una sombra de lo que nosotros también, como hijos del Señor, tendremos que aprender. ¿A cuánto le gusta aprender aquí? En todas las cosas tenemos que ser capaces de aprender. ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar, Dios? Yo recuerdo que cuando iba a la escuela, los profesores me decían, aprenda, esto le va a servir mañana. A todos nos han dicho eso, pero ¿a cuánto le gustaba ir a la escuela aquí? A ver, levante la mano, sea honesto. Uy, qué pocos. A la mayoría no le gustaba ir. Pero no había opción, había que ir sí o sí, ¿verdad? Porque las generaciones anteriores no tuvieron la bendición que tuvimos nosotros de poder ir a la escuela. Y uno ahí aprendía muchísimas cosas, ¿verdad? Pero había clases que eran aburridas, ¿sí? O todos eran alegres, felices, chistosas, con unos profesores extraordinarios. No, había alguna, yo tenía una clase de música. Y en la clase de música no me enseñaban a aprender algún instrumento musical. ¿Sabes lo que enseñaban? Me enseñaban a escuchar música clásica. Hermano, la clase de música comenzaba a las tres de la tarde. Imagínense a las tres de la tarde, cuando tú entrabas a las una y media, después de haber almorzado. Y con música clásica de Chopin, de Liszt, de Bisset. Nos pusieron un día las cuatro estaciones. Hermano, era un ronquerío eso. Todo el mundo durmiendo. Y el profesor, el profesor era el único que disfrutaba. Y él hacía... Y nosotros todos durmiendo. De verdad, el profesor como que se iba a otra dimensión. Pero ¿sabe lo que hacía ese profesor? Nos enseñaba qué estaba describiendo a través de la música el escritor. ¿Qué era lo que... ¿Qué es lo que él veía y lo transformaba en música? Nosotros no lo... Nosotros no lo entendíamos. Para nosotros solo era música aburrida. Imagínense, muchachos de 15, 16 años. Que lo único que quieren es jugar. Dormir. Porque un adolescente lo que más ama es dormir. Así que... Su adolescente está en una época preciosa. En donde le gusta dormir. Y no se olviden que puede dormir de 16 a 18 horas sin ningún problema y se vuelve a acostar y volverá a dormir. O sea, él ve una cama y se le derrite la espalda. De verdad. Pero no está enfermo. Es normal. Entonces, claro, el profesor hacía su clase y terminaba una parte de lo que estaba escuchando. Decía, esto es lo que está queriendo interpretar. Y él nos enseñaba. Y a mí me quedó grabado. Yo decía, ¿de qué me va a servir esto en la vida? Yo no entendía los movimientos musicales. Alegro con moto. Y yo decía, alegro con moto. ¿Y qué es el alegro con moto? Y es la velocidad de la música. ¿Sí? Los músicos saben eso, ¿verdad? La velocidad con que... Entonces, claro, cuando tú vives en un barrio donde no hay acceso a ese tipo de música y donde no hay quien te enseñe, para ti es aburrido. Muchas veces nos pasa lo mismo con Dios. No entendemos lo que Dios está haciendo. Entonces viene el Espíritu Santo y te empieza a enseñar por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Porque Él es un gran maestro. Por eso nosotros tenemos que orar. Señor, ¿qué quieres que yo aprenda en esto? Puede parecerle a usted una situación compleja, aburrida, está cansado de vivir siempre los mismos procesos. Pero siempre Dios nos enseñará algo. En Dios nada es casual. Todo lo de Dios tiene una intención, enseñarnos, capacitarnos, adiestrarnos, prepararnos, formarnos, para que nosotros seamos ministros competentes de un nuevo pacto, para que entendamos las riquezas. ¿De qué echamos mano cuando nosotros estamos viviendo momentos conflictivos? Cuando algo se rompe, cuando algo se quiebra, cuando no comprendemos. Yo miraba a los muchachos jugar básquet, allí en el gimnasio, y veo que algunos que son muy competitivos, son tan competitivos que se enojan siempre con el árbitro, porque el árbitro siempre tiene la culpa, los quiere perjudicar. Siempre. Y pierden un balón y se enojan. Y allí es donde se manifiesta el carácter de Cristo. De verdad. En los deportes es una de las áreas donde uno tiene que manifestar el carácter de Cristo. Les he contado a ustedes que una vez fuimos a un paseo, allí con varias congregaciones, y los muchachos en Chile se juegan mucho fútbol, soccer. A los latinoamericanos nos gusta mucho el fútbol. Entonces se empezaron a jugar, y el hijo de un pastor, de repente le pegaron un puntapiés por aquí, y no dijo amén, ni aleluya, ni gloria a Dios, por supuesto. Se enojó y se fue de la cancha. Y entonces él le dijo, estas palabras nunca se me olvidan. Dice, aquí somos todos cristianos, pero a estos hermanos se les vuela la paloma. Queriendo decir, que cuando estamos jugando, no hay cristianismo. Se nos olvida y empieza la carne, las pasiones, las emociones desbordantes. Y yo le digo, muchachos, si no estamos jugando la final del mundo, nosotros estamos disfrutando. Si vas a hacer deporte, disfruta. Porque si no, va a contaminar el ambiente. O sea, hay un momento que el árbitro tiene que ponerle tarjeta roja y decirle, out. ¿Por qué? Porque está contaminando el ambiente. El pastor lo estaba escuchando el día viernes, nos estaba enseñando acerca de la higiene y de lo que provoca en nuestro corazón la amargura. ¿Cómo la amargura contamina los ambientes? ¿Conoce algún amargado usted? No. Se quedaron en la casa hoy día, ¿verdad? Pero todos en algún momento hemos tenido algo que nos amarga. El conflicto no es que solo lo vivimos nosotros. Pablo dice que debemos tener cuidado porque al brotar una raíz de amargura contaminamos a los hermanos. Ese es el conflicto de la amargura. Entonces, la situación que empezamos a vivir cuando no entendemos, cuando Dios nos introduce a procesos. Porque nadie se vuelve maduro de la noche a la mañana. Es a través de un proceso. Es a través de un tiempo de capacitación, de formación. A veces parecemos niños malcriados que cuando le quitan algo y empezamos a enojarnos, a molestarnos, a hacer ciertas declaraciones. Y nos pasa con nuestros hijos cuando tú le niegas algo. Y no es porque se lo niegas porque seas malo, sino porque sabes que no le hace bien. Mire, le estaba comentando al pastor, en estos días estaba viendo dos psicólogos. Tenían una charla en un canal de televisión. Todos sabemos. Todos sabemos. El presidente sabe lo que tiene que hacer porque lo tiene en la Constitución. Él no se puede salir de la Constitución. Los senadores, la Cámara de Representantes saben lo que tienen que hacer. Los maestros saben lo que tienen que hacer. La policía sabe lo que tienen que hacer. Los padres sabemos lo que tenemos que hacer porque está escrito. El problema que tenemos hoy es la cultura de la cancelación. Si usted declara algo a través de los medios que no le gusta a la gente, a usted lo van a cancelar. Le van a hacer una funa, no sé si se entiende ese término. Lo van a amordazar. La gente no quiere pagar el precio de tomar decisiones porque sabe, el político sabe que si toma decisiones va a tener menos votos y probablemente en la próxima elección no salga elegido. En mi país, cerca de la ciudad donde nosotros vivimos, hay un lugar que se llama Valparaíso. Ahí, hace un par de años yo les conté a ustedes, se quemaron más de 2.000 casas. Más de 2.000. Y la gente sigue construyendo en lugares donde está prohibido construir, pero nadie, nadie quiere hacer nada. Los dejan construir. ¿Sabe por qué? Porque son votos. La gente quiere permanecer en el poder. Los padres sabemos que tenemos que ponerle ciertas limitaciones y restricciones a nuestros hijos, pero no queremos porque no queremos que se vayan de nuestro lado, no queremos que nos odien, no queremos que nos digan que son malas personas. Pero con Dios no es así, hermanos. Cuando Dios dice algo que no es no y nada lo va a cambiar, nada lo va a convencer de que se haga lo distinto porque Dios no cambia ni tiene sombra de variación. Cuando Dios dice que algo está malo, está malo. No importa quién lo hagas, sea el hombre más elevado al que Dios más ama. Dios un día le dijo a Moisés no vas a entrar en la tierra y no vas a entrar. La miró de lejos pero no entró. Y en el decir de Dios, en el hablar de Dios dice que Moisés fue el hombre más manso de la tierra y sin embargo no entró a la tierra prometida. ¿Qué le hace suponer a usted? ¿Qué me hace suponer a mí? Que Dios va a satisfacer mis caprichos. Por eso hay tanta gente que se frustra porque Dios no hace lo que ellos quieren. Dios da, Dios hace conforme a su carácter y a su propósito. Tenemos que entenderlo definitivamente. Por eso es que cuando estamos viviendo estos procesos, estas situaciones en que no entendemos, nosotros tenemos que echar mano de entender que Dios siempre es bueno. Dios siempre es bueno aunque yo esté llorando. Yo muchas veces canto llorando a Dios. Dios tú sigues siendo bueno. No importa, no entiendo lo que me pasa pero tú sigues siendo bueno. Jamás te voy a atribuir maldad. Jamás voy a atribuir despropósito a lo que tú estás haciendo. Señor, si tú has permitido que yo llore, por favor sécame las lágrimas. Quiero que me asegures que tú estás aquí. No importa pero si tú estás aquí estoy tranquilo. El pastor Patricio ayer nos habló en la mañana en la oración acerca de la certeza que debemos tener en Dios, las convicciones que somos hijos de Dios. Porque los hijos de Dios también se mueren. Los hijos de Dios también pierden trabajo. Los hijos de Dios también los chocan en accidente como el pastor Guillermo pero Dios lo guardó pero otros han partido. Hemos visto que queridos hermanos de la congregación partieron. Pero yo tengo una convicción en mi espíritu y por favor no la repitas es mi convicción. Yo creo que los que se mueren por el COVID no fue el COVID fue que se terminó su tiempo. Es mi convicción no se le impongo a nadie pero fue la forma en que Dios usó para que saliera de la tierra porque se terminó su propósito. entonces Pablo nos enseña y seguiré insistiendo esto las notables diferencias que hay entre el verdadero evangelio y en los que enseñan otro evangelio no es que haya otro evangelio sino que algunos lo tergiversan. El evangelio de la absoluta y total dependencia de Dios de hecho Pablo habla del evangelio eterno el evangelio eterno que no cambia que siempre es igual que siempre es igual el hombre requiere de salvación y el único que le puede salvar es Dios es la obra de Dios no hay no hay otra forma como escuchaba el pastor el nuevo hombre no es alguien mejorado no es alguien que lo pintamos lo maquillamos no, no, no cuando alguien está muerto está muerto así usted lo maquille perdone pero es una brutal realidad lo pueden poner bonito no es cierto lo pueden arreglar para que se vea de la mejor forma pareciera que está durmiendo pero indudablemente partió se fue el aliento de vida no importa como usted lo ponga como nos enseñaba el pastor en los días pasados cuando usted está frente a un cadáver en menos de 24 horas se descompone es brutal lo que estoy diciendo pero es así entonces nosotros tenemos que entender que nuestra riqueza es Cristo y nada más toda nuestra riqueza está en Cristo toda habilidad está en Cristo toda provisión está en Cristo todo sustento está en Cristo toda salud está en Cristo todo servicio debe estar en Cristo toda nuestra riqueza está en la persona de Jesucristo por eso Pablo le habla las inescrutables las que usted no puede medir ni la altura ni la anchura ni la profundidad ni la longitud no se puede medir yo miré en estos días un video que me mandaron acerca de de los años luz que están ciertos planetas mi hermano nosotros somos una mota si usted ha visto indescribable un video que yo por ahí de Lu y Yiglu usted se va a dar cuenta donde estábamos ubicados en un punto del universo pero ahí está el designio de Dios la voluntad de Dios el propósito de Dios nosotros no somos un accidente somos la intención del corazón de Dios entonces tenemos que entender que lo que estoy viviendo aún este mismo día es parte de ese propósito de Dios y que Dios ha creado todas las condiciones para que ese propósito se cumpla no nos casamos porque nos llegó la edad de casarnos nos casamos porque hay una intención de Dios y a través de esa pareja Dios trae a otras personas a la existencia usted es parte de la riqueza de Cristo que alguien diga amén con alegría diga conmigo soy parte de la riqueza de Cristo cuando usted abre su boca la riqueza de Cristo fluye a través de usted el don de Dios fluye a través de su vida por eso la escritura dice ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca sino la que sea buena necesaria para edificar a los santos amén por lo tanto Pablo dice en Efesios 3.8 algo que hemos estado hablando a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles o sea entre nosotros el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo indudablemente yo no sé todo algo sé pero lo que sé comparativamente con lo que hay por conocer es pequeño pero aunque sea pequeño yo quiero vivir eso que conozco eso que sé entonces yo he hecho mano cuando estoy en la situación cuando estoy en un conflicto he hecho mano de eso que el Señor me ha enseñado en medio de las pruebas Dios me ha enseñado y no que ya lo haya logrado a tener gozo porque mire mi hermano si voy a pasar una prueba la voy a pasar con gozo sin gozo pero la voy a pasar igual se entendió o como dicen mis hermanos dominicanos me entiende me entiende yo un día estaba conversando con el pastor Rafi y le dije pastor Rafi te puedo hacer una pregunta pastor Rafi my best friend le digo pastor Rafi usted le puedo hacer una pregunta pero no se me enoje no dímelo dímelo usted cree que yo soy tonto no porque tú me dices eso yo nunca he considerado que tú seas una persona tonta es que tú me has dicho ya como en 3 o 4 minutos como 10 veces me entiende me entiende y entonces yo creo que usted piensa que a lo mejor no se da cuenta pero después entendí que es una forma de hablar que tienen mis hermanos es que yo no conocía muchos dominicanos yo conocía algunos chilenos pero tenemos una forma distinta de hablar ¿verdad? entonces después me dijo mira te llamo para atrás entonces yo no entendía perdonen lo que estoy estoy tratando de simplificar lo que quiero decir que no siempre si no nos entendemos entre nosotros imagínese cuando Dios a veces habla ciertas cosas a mí me pasa que le hemos dicho muchas veces con el pastor Rafa y lo mismo yo me ahogo donde mi pastor nada ¿cierto? ¿por qué? porque te dice unas cosas y uno dice a ver lo voy a devolver para atrás y voy a volver a anotar porque hay cosas que no entiendo pero no porque me falte entendimiento sino porque son revelaciones de Dios que luego viene el Espíritu y te hace entender por eso Jesús le digo lo que yo le hablo ahora a ustedes ustedes no lo van a entender pero lo van a entender después esa es la gracia esa es la confianza esa es la certeza la convicción que debemos tener cuando estamos viviendo situaciones que no entendemos que Dios si las sabe y que a su tiempo a su tiempo a su tiempo Él nos la hará entender pero lo que yo debo confiar es que Él si lo sabe cuando vengo en el avión yo no sé cómo funciona el avión pero no importa si yo lo entiendo no el importante es que lo entiende el capitán mi hija me decía ayer en un comentario decía mi papá no sabe ser copiloto de verdad ella me lo dijo y está bien porque no sé ser copiloto ¿sabe por qué? porque cuando alguien va manejando yo voy manejando con él ¿no les pasa a todos los que son choferes? a todos los que manejan dígame ¿soy el único loco o no? no porque diga a todos los que son choferes les pasa eso cuando otro va manejando y cuidado mira para allá mira para acá cuidado ahí y a veces perdón yo todo lo relaciono con Dios a veces queremos decirle a Dios por ahí no Dios por allá por acá no por allá por allá no por ahí frena para cuidado hermano nosotros dirigiendo a Dios pero eso lo hacemos ¿o no? ¿cuántas veces nos hemos sorprendido haciendo eso? y es porque confiamos demasiado en nosotros y no en Dios ¿por qué Jesús puede dormir en medio de una tormenta? él tiene control él conoce todo él le había dicho a los discípulos pasemos al otro lado para Dios eso ya estaba hecho independiente de lo que pasara en el camino entonces nada absolutamente nada que no sea de gracia o mediante la gracia tiene valor en el reino de Dios lo único que Dios reconoce es lo que Dios mismo te da en el reino de Dios no es el esfuerzo humano es la gracia que nos ha sido concedida acuérdense ustedes que yo estaba estudiando un poquito la palabra religión y la verdad que en griego no tiene no tiene definición es una palabra que tiene que ver que está asociado al deseo del corazón del hombre de unirse a conectarse con Dios es el deseo del hombre por conectarse con Dios eso es lo que tiene que ver la palabra religión un término un término que significa religare el intento del hombre por conectarse con Dios entonces Dios el hombre crea diferentes cosas para reconectarse con Dios intentos humanos deseos humanos de querer reunirnos o acercarnos a Dios por nuestras propias capacidades y nuestras propias habilidades ¿cuántos saben que eso es imposible? eso cansa agota frustra nunca debe ser un recurso nuestro de por nuestras habilidades intentar agradar el corazón de Dios va a terminar agotado va a terminar frustrado y deprimido entonces recordemos que este hombre creado por Dios estuvo en plena comunión con Dios en el huerto del Edén sin embargo ocurrió un hecho que se llama pecado que afectó todas las áreas de su vida pero principalmente lo que más afectó fue la esfera espiritual la capacidad de tener comunión con Dios y eso es algo terrible para los que aman a Dios no tener comunión con Dios es muy complicado los que aman a Dios que quieren tener comunión con Dios no tenerla es muy complicado nosotros debemos amar tener comunión con Dios y no es posible si no es por medio del Espíritu entonces desde ese momento el hombre busca restablecer esa comunión que tenía ya en el Edén sin embargo todo esto se ha transformado en un esfuerzo estéril y como el hombre sabe que esto vende porque la religión mi querido hermano la religión verdaderamente vende la gente consume mire los músicos no cristianos saben que si escriben alguna canción con letras cristianas o con pensamientos cristianos la van a vender de verdad usted va a escuchar un montón de gente que no tiene temor de Dios pero hace canciones cristianas porque saben que los cristianos se las van a comprar fíjense Génesis 11 versículo 4 déjenme mostrar un ejemplo bíblico que muestra el modelo religioso 11 4 de Génesis dice y dijeron vamos edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra esa se llama la cultura de la conquista y eso es lo que significa querer acercarse a Dios de una forma humana esto que parece muy sencillo no lo es sabe por qué porque nosotros mismos podríamos transformarnos en gente religiosa construir nuestra propia torre de Babel queriendo acercarnos a Dios con nuestras habilidades entonces esta cultura babilónica lo que hace es tratar de por la meritocracia no sé si me hago entender con eso el esfuerzo humano por merecerse algo de Dios por querer hacer las cosas a la manera de uno pero Dios a nosotros nos ha dejado en su palabra la forma en que él desea que se hagan las cosas mire vienen unos muchachos y me dicen pastor nosotros estamos enamorados un chico cristiano se enamora de una chica no cristiana me dice pastor que piensa usted y yo lo miro y le digo mira hijo no es importante lo que yo opine es importante lo que dice la escritura la escritura nos enseña que no hay que unirse en yugo desigual ya ah entonces Dios no quiere que sea feliz todo lo contrario Dios quiere que sea feliz pero no puede ser feliz violando los principios de Dios porque si para ser feliz tengo que violar principios de Dios de que felicidad hablo no tiene sentido si nosotros una ilustración pusiéramos allá afuera un buzón con qué canciones le gustaría que cantáramos en este culto yo creo que estaríamos como un año tratando de satisfacer a todos verdad es que aquí no se trata de la satisfacción del hombre el culto es para Dios amado el culto es para Dios la adoración es para Dios el servicio está centrado en la persona de Dios fíjese que el libro Apocalipsis nos enseña que esta cultura babilónica se introdujo en el seno de la fe cristiana y transformó el cristianismo en una religión judío babilónica y eso dura hasta hoy hermano de verdad uno escucha ciertas cosas y dice Dios mío pero 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 como si aquí está en la escritura que no se debe hacer y se hace yo no quisiera hablar de la pellejería nuestra hermano pero es triste las cosas que hoy día se dicen muchas veces desde nuestros púlpitos dicen las cosas que la gente quiere oír y no lo que Dios quiere hablar permítame decirle que Dios nos libre a nosotros de eso que nos libre de decir las cosas que agraden el corazón del hombre yo le he pedido varias veces perdón como pastor a la congregación donde lo soy le he dicho hermano a veces yo he callado por amor he guardado silencio pero no está bien que yo calle lo que Dios quiere decir porque yo me debo primeramente a Dios Pablo dice si yo agradara a los hombres no sería siervo de Dios yo no estoy para agradar a la gente ya bastante tiempo vivimos para agradarlo a nosotros mismos nosotros tenemos que agradar a aquel que nos tomó por soldado no debemos vender el evangelio una cosa es que uno lo ignore yo puedo ignorar muchas cosas de Dios y puedo a lo mejor decir algo que en mi ignorancia yo creía que era correcta y entonces cuando soy convencido que está mal pediré perdón pero otra cosa es saber la verdad y enseñar mentiras eso es muy distinto entonces Babilonia es como la matriz de donde procede todo pensamiento religioso acuérdese que Babilonia fue conquistada por medio Persia esta por Grecia y quien finalmente Grecia cayó en poder de Roma pero el pensamiento babilónico sigue hasta el día de hoy por eso es que nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe toda enseñanza debemos pasarla por la escritura debemos ser como los de Berea indagar si es cierto lo que nos están enseñando no porque lo dijo un hombre que tenía estatura lo vamos a creer tenemos que ponerlo a la luz de las escrituras si es correcto no la gente profetiza pero usted tiene que saber discernir si eso es de Dios o no lo es mire mi hermano la torre de Babel es el prototipo de diseño donde se forman todas las religiones del planeta en Babel se utilizó barro cocido como material para la construcción de la escalera que le permitiera al hombre subir hasta Dios fíjese los ladrillos de barro cocido los ladrillos eran de barro cocido buscan obstinadamente construir sus propios altares donde querer humanamente agradar a Dios sin embargo la escritura dice que Cristo es la roca no es barro cocido no es un invento humano es un diseño divino por eso nosotros caminamos en los diseños divinos pero para conocer los diseños divinos tenemos que tener comunión con Dios por el espíritu empezar a desentrañar lo que Dios nos está enseñando a su palabra entonces que vamos a hacer cuando nosotros escuchemos una palabra no olvide esto los ladrillos son el resultado del esfuerzo humano de la creatividad humana porque Dios le ha dado capacidad al hombre para crear cosas estábamos conversando con el pastor Marco de lo que es la famosa inteligencia artificial hoy día yo no sé si alguno usted ha oído de la inteligencia artificial nos decía el pastor Marco mira tú puedes decirle a la inteligencia artificial que te haga una canción con el salmo 23 y te lo pone con la música las letras y todo y tú crees que es algo de Dios si no tienes discernimiento es más la inteligencia artificial puede que yo estoy hablando español verdad o por lo menos intento y este mismo mensaje puede salir en chino con mi propia voz en italiano en francés en alemán en portugués si sorprenda no nos deja de sorprender la capacidad que Dios le ha dado al hombre y como este hombre puede usar para amar la habilidad nuestras manos fueron creadas para trabajar para amar para bendecir no fueron creadas para golpear ni para asesinar Dios nos dio un corazón para amarlo a él no para llenarlo de amargura de resentimiento de maldad Dios nos dio ojos para ver la obra de Dios ver a Cristo en las personas ver su poder ver su autoridad no para ver cosas perversas ni ruines Dios nos dio una boca para bendecir para orar para declarar la grandeza de Dios no para decir malas palabras ni maldecir a nadie por eso cuando es exclusivamente Dios quien hace la obra estamos frente al evangelio pero cuando es el ser humano quien desarrolla el esfuerzo entonces estamos en el terreno peligroso de lo religioso todo lo que Dios hace tiene como propósito bendecir al hombre honrarlo Dios jamás nos hará daño hermano aunque no lo entendamos al principio no lo entenderemos inmediatamente mas lo entenderemos después mire lo que hace Jesús toma una toalla y toma un lebrillo y le lava los pies a los discípulos Jesús le dice lo que yo hago ustedes no lo entienden porque tú tienes que entender que el creador de todas las cosas se arrodille y empiece a lavarle los pies a la criatura eso eso no tiene sentido humanamente hasta que Dios te dice ve tú y ahora haz lo mismo no tiene sentido que alguien abandone la comodidad de su país para irse a un país lejano a llevar el evangelio y sacrificar su vida yo recuerdo que leí el libro de portales de gloria donde estaba Elizabeth Elliot la esposa de Jean Elliot uno de los cinco muchachos que murió masacrado por los indios auca en el Ecuador y en Estados Unidos ahí muestran la imagen y dice que desperdicio de vida desperdicio humanamente es un desperdicio una esposa que queda viuda cuatro otras viudas jóvenes tú no entiendes cómo era posible que cinco misioneros vayan a sacrificar su vida a las selvas del Ecuador pero pasan los tiempos y la esposa de Jean Elliot se va al Ecuador y bautiza en las aguas al hombre que asesinó a su esposo eso se llama perdón eso se llama amor eso se llama la bondad del gran Dios de alguien que entendió de alguien que comprendió la razón de su llamado por eso humanamente hay cosas que nosotros no las entendemos muchas de las cosas que el Señor hace no las comprendemos pero nunca debe faltar la convicción en nuestro corazón de que Dios todo lo que hace tiene sentido tiene propósito más allá de lo que yo esté viviendo hoy mire escribí unas cositas aquí perdónenme déjenme leerlo estaba ahí en la reunión y escribí tres cosas todos sabemos que a las pruebas a las situaciones que vivimos nosotros le llamamos desiertos verdad que el desierto está en la palabra de Dios y Dios llevó a Israel por un desierto y fíjate que se lo llevó por lugares es llamativo que se lo llevó por lugares donde no tenía que pelear porque Israel había sido un pueblo que no sabía pelear porque Israel en Egipto que hacía ladrillos no sabía usar espada ellos estaban esclavos esclavos en Egipto por lo tanto no sabían usar entonces cuando se iban a enfrentar a un pueblo que era guerrero ellos lo desviaba porque no sabían pelear ni batallar Pablo dice que nosotros sabemos pelear con armas humanas pero Dios dice Pablo que las armas de nuestra milicia hoy las armas de nuestra milicia de nuestra batalla no son carnales sino poderosas en Dios ¿para qué? para la destrucción de fortalezas ese texto lo han usado mucho para hacer guerra espiritual en la ciudad y yo no estoy en contra de eso está bien como lo quiera usar pero en el en el contexto está usando de las fortalezas mentales que se crean en la mente porque las mayores fortalezas no están afuera están adentro del hombre los sentimientos de imposibilidad de cuando dice yo nunca haré esto yo nunca haré esto otro yo nunca haré así yo nunca lograré esto eso es lo que dice el hombre pero las escrituras dicen que con Dios todo es posible la incredulidad ¿dónde está? está en nuestro ser aplaudamosle fuerte al Señor porque Dios nos ha dejado herramientas poderosas por eso echamos mano mire una de las riquezas de Cristo es la adoración y la alabanza es una riqueza hermano ¿sabe qué? uno aprende a hablar cantando uno aprende a hablar milagros sanidad lo estamos cantando por eso que lo que lo que enseñó nuestro pastor el sábado pasado me ha dado tanta vuelta yo ahí estoy escuchando nuevamente Señor a ver el corazón la ofrenda podemos estar aquí cantando pero con nuestro corazón en otro lado porque todavía no entendemos la facultad que Dios nos ha dado para entender para comprender para leer recuerdan ustedes que va un hombre en un carro y se acerca un hombre y le dice ¿entiendes lo que lees? ¿cómo se llama ese hombre? Felipe ¿verdad? entiende lo que lees ¿y qué dice el hombre? ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique y ahí por qué por qué mire escúcheme por favor ¿por qué Dios saca a Felipe? es una pregunta que yo tengo ¿por qué Dios saca a Felipe de un avivamiento? hermano Dios sacó a Felipe humanamente ¿dónde sería más útil Felipe? dirigiendo un avivamiento en Samaria un tremendo avivamiento señales prodigios milagros portentos estaban ocurriendo y sin embargo Dios lo saca lo transporta y lo pone al lado de un hombre que va leyendo al profeta Isaías ¿cómo Dios saca a un hombre para meterlo acá? no lo entiendo ¿cuántas cosas Dios hace a veces en nuestra vida que no entendemos? ¿cuántas cosas en mi vida yo no he entendido y en ese no entendimiento el problema ¿sabe qué? abro demasiado la boca demasiado mi boca entonces ¿qué tengo que hacer? ponerle guarda mis labios y arrodillarme y pedirle al Señor no sé pero sé que tú lo sabes y eso me deja tranquilo y entonces él le empieza a hablar le empieza a abrir las escrituras y ahí el momento el hombre dice aquí hay agua ¿qué impide que yo sea bautizado? mire Dios saca un hombre de un avivamiento para llevarlo a satisfacer la necesidad de un solo hombre mi pastor mi pastor mi pastor me dijo un día algo que espero que a lo mejor ni se acuerda pero me dijo mira si Dios me manda a la China por un solo hombre yo voy a la China por un solo hombre cuando hoy día la gente quiere plataformas donde hay miles de personas que uno esté dispuesto a ir a cualquier al otro lado del mundo por una sola persona wow cuánto tenemos que aprender ¿verdad? tanto por aprender ¿cómo es posible que Dios saque y vuelvo y repito a un hombre de un avivamiento para llevarlo a hablarle a uno solo hay cosas que muchas veces Dios hace hace que tú y yo no las entendemos por eso es importante entender que Dios tiene el control de lo que tú y yo estamos viviendo hoy día mismo ahí sentado en este lugar y usted a través de la televisión o de YouTube crea esto con todo su corazón Dios sí sabe por qué usted está pasando lo que está pasando y que de eso va a brillar el sol de justicia en tu vida porque cuando hables como estás quebrantado vas a hablar la palabra de Dios vas a edificar la gente va a decir pero cómo este hombre puede adorar cómo esta mujer puede adorar en esta condición es que no soy yo es el sol de justicia brillando en mi vida es Dios hablando a través de mí no a nosotros no a nosotros sino a tu nombre sea dada gloria por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos el barro apunta a la naturaleza humana pues está hecha del polvo de la tierra pero la roca es un proyecto un diseño divino que sólo Dios puede hacer la roca es una dádiva de Dios Cristo es una dádiva de Dios para nuestra vida es un regalo ustedes mi hermano no tiene por qué andar buscando así en el suelo lo que ya está en su corazón el Cristo eterno vive dentro de nosotros somos ricos en Cristo por eso podemos cantar en las peores condiciones por eso un hombre está preso y está cantando a la medianoche un himno está con grillos después de ser golpeado después de ser lacerado puede cantar y está cantando en el fondo en lo más al fondo de la celda y allá está cantando de momento viene un terremoto se abre la cárcel el carcelero quiere tomar la espada y matarse porque sabe que él cree que los presos se han arrancado y mejor que se mate él porque si no igual Roma lo va a matar y Pablo del fondo dice no te hagan ningún daño estamos todos aquí y esa noche el carcelero cubra sus heridas los lleva a casa se convierten todos y se bautizan todos eso es la obra de la gracia de Dios un hombre no está reclamando porque está en la cárcel sabe que en la cárcel Dios tiene propósito ¿sabe por qué? porque Pablo conoce algo que nosotros necesitamos conocer una vez más Dios tiene el control de todas nuestras situaciones él se ha glorificado en medio de cualquiera cosa que nos pase esta mañana ¿qué aprendió Israel en el desierto? Israel Dios probó el corazón de Israel en el desierto porque el corazón revela que hay la prueba revela que hay en el corazón el desierto revela si hay rabia si hay enojo si hay frustración si hay gira si hay contienda si hay desespero no hay nada que revele más el corazón de un hombre cuando se enfrenta a crisis y mira quien te lo habla si no he vivido crisis y usted también dígame si nos ponemos a contar nuestras crisis y terminamos todos llorando aquí alante hermano hay un lugar en la ciudad de Valparaíso patrimonio cultural de la humanidad que se llama la piedra feliz contrariamente a lo que usted imagina ahí la gente se iba a suicidar porque eran tan grandes sus conflictos que no sabían cómo enfrentarlo y terminaban suicidados se llamaba la piedra feliz los enamorados los que se les rompió la salud ahí se suicidaban era extraño ¿sabe por qué? porque cuando la gente pierde la esperanza si supieran que en Dios si supieran y cómo no van a saber si no hay quien vaya y se lo diga háblale la jaula al león que lo tienen enjaulado háblale la jaula para que Cristo fluya a través de usted háblele a la gente de Dios dígale a la gente que Dios lo ama compártale el amor de Cristo es un acto de amor hablarle a alguien de Cristo no se lo guarde porque aquel que sabe hacer lo bueno y no le hace le es contado por pecado hermano por lo tanto el desierto reveló el enojo y aquí en los desiertos es donde muchas veces sale lo peor del hombre aquí es donde se abre nuestra boca cuando debería doblarse nuestras rodillas decir Señor estoy en el desierto no sé cuánto tiempo va a durar pero algo sé que el mismo Dios que me metió a esto me va a sacar de esto la segunda cosa que uno aprende en el desierto nos va a revelar lo que tú y yo precisamos necesitamos el desierto requiere de paciencia el desierto requiere de amor el desierto requiere de bondad de piedad es decir el desierto de nuestra vida requiere que se manifieste el carácter de Cristo en nosotros requiere del fruto del Espíritu yo sé yo lo puedo mirar a usted y yo sé que Dios está trabajando dentro de usted y como lo sabe porque está escrito el que comenzó la buena obra el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo el Señor está trabajando dentro de ti aunque no te des cuenta mientras dormimos mientras dormimos Dios trabaja Él nos está perfeccionando dígale a su hermano por favor dígale esto Dios te está perfeccionando dígaselo Dios te está perfeccionando ay mamá pero por qué por qué por qué hijo Dios Dios te está perfeccionando tranquilo Dios te está perfeccionando es necesario porque Dios nos ama tal como somos pero como nos ama tanto no nos va a dejar como somos ¿lo puedes creer? ¿lo puedes creer? lo curioso de esto lo extraordinario de esto es que a veces Dios ocupa a las personas que menos tú imaginas para perfeccionarte pégale un codo que está que está al lado te están hablando un jefe difícil mire en Chile somos un país de montaña nosotros ustedes saben tenemos como cuatro mil kilómetros de montaña desde el norte es la cordillera de los Andes hasta el sur y en Chile se construyen con unas piedras que se llaman pequeñas que se llaman huevillos que tienen todas las formas pero esa piedra que tiene esas formas distintas comenzaron miles de años detrás siendo parte de una roca gigantesca en la cordillera y que fruto del agua de las lluvias caen y se van golpeando unas con otras por la fricción llegan a tener esas formas con las que se edifica una casa no necesitas romperla no necesitas golpearla solo necesitas unirla con arena con cemento y tú construyes una casa pero es la fricción es el roce que provoca esa forma de piedra que después es útil para construir tal vez Pablo dice que tú y yo somos piedras vivas en el edificio de Dios y el tema es que a veces Dios usa a tu hermano para formarte tú no lo ves así yo no lo veo así yo lo veo como una una incomodidad como una situación difícil como esta señora que es complicado ay señor o te lo llevo o te lo mando pero pero esa persona está siendo usada por Dios está siendo usada por Dios para formarte ¿le das gracias a Dios por tu hermano? de verdad no mienta estamos en la casa de Dios usted ve a su esposa como instrumento para edificarlo para pulirlo para formarlo usted veo yo a mi esposa así como la santa que está sentada a mi lado ahí se sienta a mi lado como el instrumento de Dios le digo verdad delante de Dios no siempre ya le digo a veces ay ay ustedes esa manía decime no haga esto no haga aquí no haga ahí mi esposa se enoja cuando digo estas cosas perdón mi esposa perdón mi amor o tú quieres que un ángel venga y te toque así no mi hermano los instrumentos apóstoles profetas evangelistas pastores maestros fueron dados para edificarnos a los santos para la obra del ministerio a fin de que todos hasta que todos alcancemos la estatura de Cristo así que bendiga a su hermano abraza y le diga te bendigo en el nombre del Señor gracias por ser un instrumento de Dios para mi vida gracias por ser un instrumento de Dios para mi vida gracias gracias porque a través de ti he aprendido la paciencia he aprendido a conocerte he aprendido a valorar el don de Dios que hay en ti gracias por ser la persona que Dios usa para bendecirme para pulirme para mejorar para ser distinto un hombre de Dios mire el Señor advirtió bajo el antiguo pacto que su obra no le estaba permitido al hombre alargar su mano la edificación del altar éxodo capítulo 20 versículo 25 ya le diré otra cosa que aprendemos en el desierto y si me hicieres altar de piedra no la labres de cantería porque si alzares herramientas sobre él lo prafanarás Dios aquí está hablándole al hombre en el ámbito del evangelio queda excluida la improvisación humana las cosas se hacen a la manera de Dios un hombre de Dios no es un hombre improvisado es alguien a quien Dios ha procesado en los procesos no siempre te vas a reír en los procesos mayormente lloramos es curioso hermano que Dios te ponga a esperar nueve meses para tener un bebé ¿por qué nueve meses? ¿pudo el altísimo el eterno evitarte nueve meses que se te hinchen las piernas que te crezca todo ¿por qué no en quince días? ya quedaste embarazada y en quince días tienes tu bebé y te evitas los otros ocho meses y medio ¿por qué te pone a esperar? porque el bebé tiene que crecer tiene que madurar ¿somos más sabios nosotros que Dios? ¿crees tú que Dios si no le evitó el proceso a su hijo ¿crees tú que yo soy un hijo mimado para que Dios me quite el proceso por el cual él me quiere introducir? su propio hijo lo puso a esperar a los treinta años recién comienza su ministerio ¿por qué treinta? porque el sacerdocio era a partir de los treinta años y es el proceso que estamos entrando en la casa no estamos entrando en el año treinta el año del sacerdocio todo lo que ha pasado anteriormente es para llegar a esto todo lo que pasamos en los años anteriores es para esto para llegar a este tiempo todo lo que tú has vivido querido hermano de lo que tengas o no tengas memoria un día Dios te va a traer a la memoria las cosas que viviste para recordártela que él siempre estuvo allí ¿dónde está el Señor cuando sufro? ¿dónde está el Señor cuando me pasan cosas? ¿dónde siempre ha estado? número uno sentado en su trono siempre y su trono es alto inconmovible ya ha estado allí contigo porque si no te hubieses muerto en el proceso ¿alguien aquí alguna vez pensó que se iba a morir no podía soportar más ya era tanto el dolor que ya no podía soportar más seguir viviendo? ¿alguien le pasó eso alguna vez? levante su mano por favor mira cuánta gente ¿y por qué estás aquí? por la bondad del Señor Dios Todopoderoso por su bendita gracia por su gran generosidad por eso estás aquí mi hermano la torre de Babel estimula el humanismo y deja fuera a Dios dice el profeta nunca más diré a la obra de mis manos Dioses sois porque si todo lo que tienes lo hiciste con tu fuerza ¿qué será el día que no tenga fuerza? en cambio nosotros le atribuimos toda la gloria a Dios que todo lo que tenemos somos y algún día llegaremos a tener si es por la gracia de Dios será porque Él quiso darnos y siempre reconoceremos que Él es el dueño de todo que Él nos hizo nacer y cuando Él quiera nos va a volver a tomar nuestra vida está en la mano del Eterno otra cosa que aprendió Israel en el desierto primero fue probar el corazón reveló lo que había en su corazón segundo revela lo que precisamos lo que necesitamos el carácter de Cristo y tercero algo muy importante el desierto nos enseña a depender de Dios porque todo lo que Israel tenía como agua como sustento como alimento como vestimenta venía de la mano de Dios ellos no criaban codornices ellos no tenían una empresa de agua ellos no tenían una empresa de fabricar ropas todo provenía de la bendita mano de Dios no tenían empresas para hacer el maná que entre paréntesis algo extraordinario que de lunes a viernes de lunes a jueves tú recogías o de domingo a jueves recogías una porción del maná pero el viernes tenías que recoger doble porque si tú el lunes recogías más maná se te agusanaba pero cuando recogías el bien en la doble porción esa doble porción no se te agusanaba si no es un milagro hermano tenemos los milagros ahí no los vemos mira a tu lado está sentado un milagro lo crees de verdad está sentado un milagro y no porque estuviera enfermo y ahora está sano no es un milagro es un milagro de la providencia es un milagro de la mano genuina de Dios de la mano poderosa de Dios tú y yo somos milagros que caminamos con tanto que nos rodea con todo lo que vivimos muchos deberíamos estar muertos mis amigos me decían que yo iba a ser un alcohólico porque todo mi entorno estaba rodeado de alcohol y no lo soy por la gracia de Dios porque Dios tenía otros planes con nosotros como no le voy a dar gracias a Dios como no le voy a dar gracias a Dios mire mi hermano todo babilonismo se basa en la elevación del ser humano la exaltación del hombre no existe pecado que agote más que robe tanta energía de una persona como la soberbia del corazón que Dios nos libre a nosotros de la arrogancia del orgullo de la jactancia de la petulancia del engreimiento que no tiene nada que ver con el fruto del espíritu reconoce en todos tus caminos y el enderezará tu vereda si escribió el salmista yo este día reconozco que todo lo que soy y lo que algún día por gracia llegaré a hacer será porque Él quiso dármelo por eso puedo declarar con libertad no le envidio nada a nadie bendigo al Señor por todo lo que tú eres y por todo lo que tienes yo he ido a algunas casas de algunos hermanos tienen casas preciosas hermosas te bendigo en el nombre del Señor que lindo lo que Dios te dio disfrútalo yo no se lo envidio agradezco a Dios que lo tengas que Dios te lo haya dado si le agradezco a Dios cuando te digo que linda es tu camisa no te estoy diciendo que me regales una por favor lo que estoy diciendo sé que se ve bien cuando tú te veo bien con un lindo traje que hermoso te ves muy bien no te estoy pidiendo un traje estoy dando gracias a Dios que te lo dio que te ves bien me hago entender mi hermano Cristo es toda nuestra provisión Cristo es todo nuestro sustento nuestra alegría nuestro gozo nuestra esperanza nuestro regocijo nuestra sanidad nuestra justicia nuestro escudo nuestra torre fuerte nuestra bandera nuestro abogado nuestro defensor nuestro sustento nuestro alimento hoy nos alimentamos de Cristo en la santa cena eso nos va a dar vigor energía fuerza para enfrentar todo lo que tengamos que enfrentar estamos completos en Cristo no necesitamos nada más Cristo es nuestra esperanza nuestra alegría Él es nuestro futuro Él es todo para nosotros Él es nuestra vida nuestro regocijo nuestro contentamiento en un rato más como en cinco horas más más o menos que yo terminaré de predicar usted irá a comer y por la gracia de Dios disfrute lo que coma lo que sea que a usted le toque comer disfrútenlo si hay dos cosas que yo admiro en el ser humano y voy concluyendo número uno como la gente duerme para mí dormir es un proceso vuelta para allá vuelta para acá vuelta para allá vuelta para acá y la que más sufre es mi esposa me cuesta dormirme me cuesta conciliar el sueño me consuelo que alguien me dijo por ahí que los viejitos dormimos menos voy a creer pero siempre he tenido problemas de conciliar el sueño esa es una de las cosas que yo admiro hay gente hermano que se está sacando la ropa y va durmiendo en el aire conoce gente así cae rendido y pum se olvida hasta el otro día ahí la hermana le está diciendo él alguien le pasa eso aquí dígame no lo envidia usted al que le cuesta quedarse dormido algunos se van sacando la ropa así pum mi hijo Felipe yo siempre le dije mi hijo no se duerme se apaga es como el televisor viste cuando pum se apaga así estás conversando con él pum se fue lo perdimos hasta el otro día para mí eso es un proceso dormir y segundo como comen hermano la gente está comiendo y pensando en que va a comer más tarde que tal si hacemos un morito con un chivito más tarde unos gandules y para 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 que no sea tan pesado el almuerzo o morir soñando en cuanto a mí lechuga yo soy yo como vegetales muchos vegetales pero yo disfruto cuando veo alguien comer porque tú ves cuando alguien disfruta le brillan los ojos lo han visto como disfrutan los ojos le brillan una felicidad hermano tú nunca lo ves tan contento como cuando comen miren mi hermano disfrútenlo disfrute lo que tenga disfrútenlo ¿sabe por qué? porque eso proviene de la provisión de Dios es la provisión de Dios para usted es la provisión de Dios para cada uno de nosotros es el sustento que Dios nos da Pablo dijo y voy terminando esto he aprendido a contentarme cual sea mi situación sé vivir con mucho y sé vivir con poco y para ambas en ambas situaciones yo he sido preparado sean vuestras costumbres sin avaricia contento con lo que tenéis ahora sean vuestras costumbres sin avaricia yo tomé la palabra que el pastor nos dio hace un par de años atrás y nos preparó para este 9-11 diciéndolo así no te metas en deudas no te metas en deudas y ¿sabe qué? estoy tranquilo puedo vivir tranquilo y como le he dicho más de alguna vez cuando voy al supermercado que son muy parecidos los de acá digo gracias a Dios que aquí hay tantas cosas que yo no necesito es verdad o no es verdad tantas cosas que no necesito quiero concluir con algo que dijo mi pastor este día lo tengo anotado aquí para ver quiero ser fiel a lo que mi pastor dijo antes de decirle lo que mi pastor dijo quiero descatacar esto el evangelio es la roca inconmovible de los siglos las religiones son los ladrillos de barro cocido el evangelio es obra exclusiva de Dios para salvar las religiones son el esfuerzo humano para presentarse digno ante sus dioses el evangelio es Cristo las religiones son las infructuosas obras del hombre el evangelio es el reposo para el alma la religión es carga esfuerzo fatiga y cansancio por eso que doy gracias a Dios porque Dios escondió estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las reveló a los niños a sus hijos el evangelio y aquí entra lo que enseñó el pastor el día que Cristo nació todos nacimos la vida de Cristo es nuestra vida Dios nos ve perfectos en el hijo juntamente con él morimos juntamente con él fuimos sepultados juntamente con él fuimos resucitados juntamente con él ascendimos al cielo juntamente con él estamos sentados en los lugares celestiales y cuando él regrese juntamente con él nosotros retornaremos eso es el evangelio de las inescrutables de Jesús de Jesucristo pongámonos de pie por favor vamos a ponernos de pie vamos a terminar con una alabanza hermosa que dice grandioso estamos en presencia de su majestad grandioso cuantos creen que Dios es grandioso es extraordinario hermoso precioso escuche mientras cantamos esta adoración elevamos a Dios pongamos nuestra mente en lo que dice la letra y mientras adoramos al Señor si usted está enfermo Dios le sana en el nombre de Jesús si tiene una pena el Señor la erradica de su corazón y pondrá su gozo si ha perdido la esperanza Él pondrá su esperanza si algo no ha funcionado espere tantito Dios hará que funcione en su tiempo si hay alguna herida alguna llaga algún dolor el Señor este día lo toma y se lo lleva como oró nuestro hermano Henry si alguien está de cumpleaños reciba el mejor regalo este día el amor de Dios en su vida los regalos del hombre se envejecen se gastan se terminan se acaban pero el amor de Dios permanece para siempre sepas que eres un hombre amado por Dios quiero pedirle que abraces a tu hermano y le digas sabías te recuerdo que eres una persona muy amada por Dios recuérdele a su hermano eres una persona muy amada por Dios son muy amados por Dios muy amados por Dios muy amados por Dios déjame decirte algo déjame decirte algo eso sí pero no esos abrazos protocolares que son mire como dijo alguien por allí son más mentirosos que abrazos de suegra si, si, si no si no, no dele un abrazo de verdad que el otro lo sienta que usted lo ama que el otro que es verdad que usted lo ama de verdad que lo ama de verdad que lo ama de verdad somos amados de verdad Dios no nos está emocionando diciéndonos que nos ama Él nos ama de verdad porque Él no puede mentir Él nos ama de verdad de verdad de verdad de verdad vamos a decirte algo yo le dije a mi esposa algo aprendí algo con el pastor Patricio ayer en la mañana cuando iba a entregar el tiempo de la oración lo recordarán los que fueron a la oración en la mañana Él iba a entregar el turno a los de las nueve y vino la hermana Bernarda bravo y ella venía vestida de un verde oliva y el pastor le dijo el pastor Patricio le dijo tal vez Bernarda no lo sabe a lo mejor sí a lo mejor no se vestió con esa intención pero ella viene preparada para la batalla preparada para la batalla y hoy Dios me hizo aprendí a ver y vi a Andrew vi el color verde de su camisa y dice que hermoso yo se lo dije a mi esposa que hermoso el color de la camisa escucha Dios te va a hacer florecer mucho más allá de lo que tú imaginas mucho más de lo que tú crees mucho más ese color es un color representativo de la vida de la esperanza del fruto preparado que ha sido moldeado por Dios por años recibelo en tu corazón ese es el color wow yo no sabía esa era la camisa del papá aleluya alabado sea su nombre no olvidamos a Manolo no olvidamos a Manolo nunca lo olvidaremos le daremos gracias a Dios por la vida por lo que nos enseñó por lo que nos disipuló por lo que nos preparó por lo que nos adiestró nunca le olvidaremos en nuestro corazón nunca le olvidaremos la obra que él hizo sus enseñanzas permanecen él me dio me regaló una enseñanza preciosa para preparar a mis obreros hermosa yo la escribí entera y le doy gracias a Dios por ese hombre precioso que cuanto nos bendijo y nos continúa bendiciendo en sus hijos él era una joya una inescrutable riqueza de Cristo para nosotros aplaudenle al Señor ustedes son una inescrutable riqueza de Cristo también cada uno de ustedes es una riqueza de Cristo es una riqueza de Cristo cada uno de ustedes desde su don desde su llamado desde su capacidad son una riqueza que Cristo ha puesto aquí en la tierra no se dejen no se dejen engañar por nadie que nadie les diga lo contrario son una joya en las manos de Dios son una una perla en la mano de Dios de alta estima de alto valor el mundo no tiene nada que se compare con la belleza de lo que Dios le ha dado a ustedes nada 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 el mundo puede tener lo que usted quiera pero todas esas cosas las perlas las joyas las creó Dios no son un invento humano cada uno de nosotros es una piedra en el edificio de Dios y una piedra muy valiosa que ha sido trabajada por años en el silencio muchas veces ustedes lloraron solo porque no entendieron lo que Dios estaba haciendo pero hoy cuando abren sus bocas nos bendicen y valió la pena todo lo que hemos pasado somos sobrevivientes del COVID sobrevivientes de las batallas de las luchas de las guerras de las descalificaciones de las burlas del bullying que nos hacen por ser cristianos nos hacen sentir como que nosotros estamos fuera de época pero no nos interesa lo que ellos piensen a nosotros nos interesa lo que Dios piensa de nosotros porque lo hacemos todo para el agrado de Dios para que Dios se alegre con nuestras ofrendas con nuestra alabanza vamos a cantar esta canción y vamos a concluir gracias Padre gracias amén dale aplauso amén ovación ovación tributo al gran yo soy el alto y sublime el que habita en la eternidad cuyo nombre es el Santo el que abre y nadie cierra el que cierra y nadie abre el que tiene la llave del infierno y de la muerte oh se ha engrandecido tu nombre Señor gracias gracias por Jesucristo nuestro Señor en el te entregaste a ti mismo y entregaste a todo el cielo con el vino tu vida nos diste tu vida la eterna con el nos dice tu palabra el verbo de Dios en el nos diste su espíritu que vino por ruego de el y nos dice esta salvación tan grande éramos inservibles en Adán ahora somos de alta estima delante de ti somos honorables nos pusiste nombres somos tuyos gracias te damos Señor nuestro Dios nos ha enriquecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales todo es nuestro nosotros de Cristo y Cristo de Dios y tú nos ves en el Hijo por eso somos hermosos para ti somos piedras de gran precio para ti gracias por tu palabra Señor en ti somos felices oh gracias llévanos bien a nuestros hogares meditando en estas cosas valorándonos en Cristo estimándonos en tu salvación así mismo a nuestros hermanos gracias continuo a nuestro lado como siempre guardándonos sin caída hasta el día que veamos el rostro de aquel que nos amó gracias sean dadas a Dios por Jesucristo denle un aplauso al Señor amén salimos con su bendición de acá este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga nos despedimos a la próxima a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.